Bienvenidos. Ahora que ya hemos aprendido un poco acerca de las leyes de Newton, vamos a aplicarlas para resolver algunos problemas. Digamos que tengo un cierto vehículo, un auto, una motocicleta o lo que sea, y digamos que su masa es de unos 500 gramos. Y digamos que puedo acelerar este vehículo a unos 3 centímetros por segundo. Mi problema o mi pregunta a resolver es, ¿cuál es la fuerza que necesito aplicar a esta masa para acelerarla a esta velocidad? Bueno, entonces tenemos nuestros datos que nuestra masa es igual a 500 gramos y nuestra aceleración era de 3 centímetros por segundo al cuadrado. Y lo que quiero conocer es la fuerza. Bueno, ah, también queremos que nuestra fuerza sea en newtons. Entonces, bueno, ¿cuál es la fuerza que necesito aplicar para acelerar esta masa a esta velocidad? Bueno, tenemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Así que ustedes podrían sentirse atentados a sustituir directamente los valores en la fórmula. Entonces tendríamos que fuerza es igual a la masa de 500 gramos por la aceleración de 3 centímetros por segundo al cuadrado. Lo que nos deja Si lo hacen así, estarán bien, pero la respuesta no va a estar en newtons. Y entonces deberán, de alguna manera, convertir estas unidades a newtons. Y bueno, ¿qué es un newton? Recordemos que de los videos pasados vimos que un newton es igual a un kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces, bueno, podemos convertir este resultado, transformar sus unidades, pero a mí en lo particular se me hace más fácil trabajar o convertir la masa y la aceleración a las unidades correctas para trabajarlos ya con las unidades como deben de ser. Bueno, entonces, tenemos que nuestra masa son 500 gramos. ¿Cuántos kilos son 500 gramos? Bueno, sabemos que un kilo son 1000 gramos, por lo que 500 gramos va a ser igual a medio kilogramo. De igual manera, tenemos que la aceleración es de 3 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Cuántos centímetros hay en un metro? Un metro tiene 100 centímetros. Por lo que 3 centímetros va a ser el equivalente a 0.03 metros por segundo al cuadrado. Espero que comprendan esto sin problemas. Ahora tenemos nuestra masa en kilogramos y nuestra aceleración en metros por segundo al cuadrado. Si esto nos confunde, les recomiendo que consulten los videos de conversión de unidades. Bueno, vamos entonces a usar las unidades correctas. Tenemos que la fuerza es igual a nuestra masa en kilogramos, 0.5 kilogramos por 0.03 metros por segundo al cuadrado. Y, bueno, ya que estemos las unidades bien, sabemos que va a quedar en newtons, pero vamos a hacer esta multiplicación porque a veces a muchas personas, incluyéndome a mí, se nos complica un poco la multiplicación de decimales. Entonces, hacemos 0.03 por 0.5, multiplicamos los números, nos queda 15. Y ahora, los lugares decimales, tenemos aquí que hay 2 lugares, más este son 3. Entonces, tenemos que recorrer el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. Por lo que nos queda 0.015 como fuerza, ahora sí, en newtons. Y, bueno, este es el resultado que queríamos obtener. Ahora, vamos a hacer otro problema. Vamos a dividir un poco esta área. Creo que lo más complicado de este tipo de problemas, tanto con las leyes de Newton como los problemas, en general, de fuerza, es no olvidarnos de trabajar con las unidades correctas, de cuidar que siempre las unidades estén convertidas a las unidades que queremos lograr, al menos, o a las unidades estándar, dependiendo de qué es lo que queramos resolver. Bueno, entonces, y si estos problemas se les dificultan, además de la conversión de unidades, otra cosa que puede que les complique es el álgebra, las matemáticas. Si esto, si tienen problemas resolviendo estos problemas, ahora sí que resolviendo estos problemas, yo les recomiendo que repasen un poco su álgebra. Pero, bueno, vamos a regresar a nuestro problema. Y ahora, digamos que voy a aplicar una fuerza en particular, una fuerza conocida, que le voy a llamar F subíndice cero. Es un valor. Y esta fuerza la voy a aplicar a una masa conocida, M subíndice cero. Y además voy a tener una aceleración particular, A subíndice cero. Igual puedo usar esto con números, pero vamos a trabajar con literales para hacer esto, resolverlo de manera más general. Por ejemplo, yo podría decir que tengo una fuerza de 10 N, para una masa de 2 kg con una aceleración de 5 m por segundo al cuadrado. Pero, bueno, vamos a trabajar, a seguir trabajando con las literales o con las variables. Bueno, lo que me indica el problema es que si yo agrego otra masa a mi masa original, bueno, vamos a hacer el diagrama, tengo lo que me especifica el problema es tengo una masa subíndice cero, M cero, esta le aplico una fuerza particular que es F cero, y como resultante voy a tener una aceleración en particular, A cero. Ahora, lo que me indica el problema es que voy a tener a esta, bueno, voy a dibujar el mismo sistema, tengo la misma fuerza, tengo esta masa cero, pero ahora lo que tengo es que voy a agregar otra fuerza encima, perdón, voy a agregar otra masa encima de mi masa original, y esta le voy a llamar M1. Y lo que me dice el problema es que la aceleración resultante va a ser una quinta parte de mi aceleración original a cero, va a ser una quinta parte. Lo que me pide el problema es que yo encuentre cuál es la relación o la razón entre estas dos masas. ¿Cuál es la razón de M0 entre M1? Bueno, vamos a mantenerlos con variables, solo para confundirlos un poco más, y después veremos cómo podemos sustituir números y veremos que se resuelve el problema de manera más sencilla. Bueno, tenemos que de este sistema, mi sistema original, tengo que mi fuerza cero era igual a la masa subíndice cero por la aceleración subíndice cero. Como quiero dejar todo en términos de las masas, voy a despejar M0, y me queda que M0 es igual a, paso a la aceleración dividiendo, F subíndice cero entre la aceleración subíndice cero. Bueno, y ahora tengo este otro problema. Pues ya que agregué mi masa, me queda que, ahora mi misma fuerza, F0, es igual a, ahora va a ser la suma de estas dos masas, masa cero más masa uno, por mi nueva aceleración, que es una quinta parte de la aceleración anterior, original, multiplicada por un quinto de aceleración cero. Quiero dejar esto en términos de las masas, por lo que voy a despejar, y me va a quedar que mis masas M0 más M1 es igual a, esto lo paso multiplicando a este lado de la ecuación, nos va a quedar 5 por F0 entre aceleración cero. Y bueno, ¿qué es esta parte? F0 entre A0. Pues resulta que es lo mismo que despeje acá, entonces puedo sustituir esto por M0, de manera que me va a quedar M0 más M1 es igual a 5M0. Voy a restar M0 en ambos lados, y me va a quedar M1 es igual a 4M0. Voy a dejar de lado el valor constante, el 4M0. Entonces queda M1 entre M0 igual a 4, y lo puedo invertir de manera que mi razón más A0 entre más A1 es igual a una cuarta parte, que esto es lo que estoy buscando como respuesta a mi problema. Esto es lo que quería encontrar, y esto es el resultado. En el siguiente video resolveremos esto usando números, y verán que así es una manera más fácil de encontrar el resultado, aunque es bueno acostumbrarse a resolver estos problemas en términos de ecuaciones generales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!